Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este espacio La Biblia, Palabra Viva. Me he denominado como el heraldo del Evangelio. En el día de hoy vamos a tratar de un tema muy especial que se llaman las 10 vírgenes, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versículo 1 al 3. El día de hoy quiero explicarles un poquito de cómo era el matrimonio en el siglo I, más o menos, para que entendamos. Habían unas costumbres por cultura que el matrimonio se llamaba patrilocal. Es decir, el novio tenía que ir a recoger a la novia a su casa y llevarla a la casa del novio donde se celebraría la boda. Para eso, como las calles eran oscuras y se celebraba en la noche, entonces cada invitado debería llevar una antorcha. Además, la costumbre era tener 10 vírgenes que estaban esperando al novio con las antorchas encendidas, ¿cierto? Pero en esta costumbre, por eso en el Salmo 119, en el número 105, nos habla de Lámpara es tu palabra para mis pasos, anunciando y haciendo como una especie de conexión entre la palabra de Dios y entre la luz que conduce al novio hasta su casa donde se va a celebrar esa boda. También el día de hoy podemos entender en este pasaje del evangelista San Mateo, en esta parábola, cómo las mujeres que están allí se duermen porque se demora el novio en llegar con la novia. Unas habían llevado suficiente aceite en la alcusa y las otras no. Eran unas especies de antorchas que se mojaban y se envolvían en una especie de lanza de punta y con eso se alumbraban. Cuando a ellas se les acabó el aceite, pues entonces fueron imprudentes porque no llevaron suficiente aceite en la alcusa. Pudieron entrar las otras, ahora el que llevaba la antorcha de su lámpara podía entrar a la boda. El que no llevara esa antorcha de esa lámpara no podría entrar a la boda. Entonces estas lámparas que llevaban las diez vírgenes, pues como se durmieron, unas no tuvieron la prudencia y las dejaron encendidas. Cuando las dejaron encendidas se consumió el combustible y cuando ya llegó el grito del novio a la medianoche, pues ya no tuvieron, le pidieron a las que estaban al lado, ya mire, préstenos de su aceite porque se nos han apagado las lámparas. Ellas les dijeron no porque de pronto no alcanzan. En la procesión iba con unas alegrías, los hombres tocaban tambores, se danzaba con las antorchas y por eso no les prestan aceite porque de pronto tampoco les alcanzaba para la danza. Bueno, esa es la parábola más o menos así. Pero ¿qué indica? Cuando nos hablan a nosotros de las lámparas y nos hablan de las vírgenes niecias y de las vírgenes prudentes, indican que por el bautismo nosotros hemos encendido una lámpara, una luz que no debemos dejar apagar. Y la venida del novio indica la venida final de Jesús, lo que llamamos la parucía. La lámpara indica tenerla encendida, las obras hechas con alegría y con la fe. Cuando no se hacen esas obras no se apagan y cuando no se hacen esas obras se apaga la lámpara y entonces no podemos entrar al reino de los cielos que representa la resurrección de Cristo, la entrada al reino en la doda final. Jesús es el novio y la iglesia sería el novio. La iglesia la formamos todos los bautizados, queridos fieles. El día de hoy tengamos en cuenta estos elementos para que nosotros descubramos la presencia de Dios en nuestra vida y nunca dejemos apagar la lámpara ni dejar acabar el aceite en nuestras vidas. Les agradezco mucho. Felicitaciones en este día a todas las personas que escuchan la palabra de Dios y la llevan a la vida práctica. Hasta otro momento, hasta otra oportunidad. Dios los bendiga, los acompañe y los llene de felicidad. Que la pasen muy bien. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.